Música Yo quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace en el corazón Así compuse esta canción que nace en el corazón Mi país, mi país que lindo es un país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Música Bienvenidos a Miami Miami salvadoreña Música Ahí se alquila Ahí están las piscinas Dale Dale Vamos a ver esto Vamos a ver ahí Espera Buenas tardes Estoy ofreciendo la ramada que tenemos a la orilla de la playa No hay corazón solo por el consumo Ahí tenemos pollo, salmio, semperito, camarón Música Música Ya siento sabor a la sal A la sal A la sal Ajá Música Música Después vamos a jugar pues Va Pero hagamos un video de los retos pues ¿Qué quieren hacer? No sé Hacer retos en piscina Bueno vamos a hacer carreras pues Carreras acuáticas Vamos a ver sirenas y nos metemos Diez de base ¿La qué? ¿Llena de qué? Oh de agua Que vayan a grabar los delfines Tómalos fotos también ¿Siren? ¿El delfines? Sí, el delfines ¿Ya por qué ahí no les voy a grabar? No le creo ¿Cómo no? ¿Y sirenas también? No, sirenas aquí afuera están Aquí andan las sirenitas Aquí afuera están Vayan a la escalera también Por si quieren bañar adentro Le damos chance que quieren bañar también Si no pueden grabar el chaleco Por eso es para que puedan bañar aquí No Yo quiero ir a ver delfines Y la escalera para que tú les cuentes Subis a la lancha Bueno ¿Qué dicen? Después vamos Ahorita les puedo dar buen tiempo Para que bañen y todo Grabben una foto ¿Cómo? Podemos vomitarle No, es que para después comitar No, no está florecho La otra Sí, igual a la hora Y sin falta Es un palco de arriba Sí, pues Sí Dime, donde puede decirle Sí Sí Ahí, Ricky ¿Vas a ir allá? ¿A dónde? ¿No metiste al agua y te venís? ¿Por quién? ¡Gracias! ¡Gracias! Allá arriba, las piedras Tal vez agarramos un cangrejo ¡Ah, cabal! Ahí hay, ¿verdad? Se metemos en esta orilla Mira a la gente buscando cangrejos ¡Ah! Hacemos un reto del cangrejo ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese? El que agarre el cangrejo El que agarre el cangrejo primero gana Pero con cuidado Ricardo No vayas a irte En verdad no vamos a comer Por ahí, pero veamos aquí A ver primero El que lo agarre primero gana Ya Me la voy a dar a mi mamá Busquen pues Se agarran uno No 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 Ya empezaste a buscar Ricardo Sí El que lo agarre primero gana ¿Ya lo podemos ganar? Eh... Una minuta ¡Vamos! 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 Una vez me pate ahí para tomar una ¿Quieres que tome una? ¿En qué? ¿Fallaste güey? Sí, te lo agarre ¿yo? Aquel también está buscando vamos este lado no nada que hay ahí a ver mira estos van los caracolitos mira ahí van una conga una conga que es? un cangrejo? se metió no te creo pero esta barra esta muy pequeña agarraste algo? mira a donde vienen dieron la vuelta? dieron la vuelta? he conseguido muchas caracolas a ver todas están muertas lo agarró espérate vamos a ver quiero ir a ver el chá el chá si? si te ganaste la minuta entonces vamos a ponerlo aquí o vas a meterlo en la botella? ay la botella mi mamá la tiene a ver los caracoles todas muertas todas muertas y que vamos a comer? no vamos a poder comer las que me gustan son las de dos las de dos me gustan mucho y que? te las vas a llevar? si te las vas a llevar? para que? para guardarlas de recuerdo jajaja denle la botella aunque este es como que tiene algo adentro parece que tripa si va quitarle la viñeta para que se mire mejor mira que ella mire dos más verde que dijiste? jajaja 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 que no eh? que que dijiste? que yo soy la reina de la roca jajajaja de los limones de los limones lo metiste ahí? no lo has metido? no yo quiero ver cuando lo metas comida del perico le va a dar dice ahi esta allá ahi esta ahi esta ahi esta que no le hubieras echar arena para que se mire el gome no es que se le tiene que echar arena si? pero si no no le van a meter arena ya le metió denle 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 hay un voluntario que lo tenga no los vas a tener jajaja que se mueva que se mueva ay vamos a ver si agarra otro vamos a ver si agarra otro hey que pasa? no te vas a meter no te vas a meter ahí andamos dos congresos ya chiquitos ay estamos listos que pasa Ricky? jajaja vamos a ir a ver más allá a ver hey pero eso lo vamos a dejar ir vos si traerlos vamos a dejarlos ir aquí dale ahí que se vayan corriendo que problema es que quiero que vean si y ahí no salió uno ya esperate ahi esta mira lo mataste ya bebe 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 todo sucio echarle agua aquí arriba uy 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 que es eso? que te pasa? que se vaya dejalo que se vaya a que hora que se vaya